¡Hey! ¿Qué tranza? Pues ando batallando un chingo con la iluminación y pues en acomodar todo el rollo para poder ponerme a grabar. Pues creo que tengo que hablar un poquito más fuerte, pero lo que les quiero hablar es porque el porqué de mi ausencia y el porqué de mi ausencia es porque... porque... porque estoy repitiendo mucho porqué. El porqué es que pues andaba en lo de las prácticas profesionales, estaba realizando pues los trabajos que tengo que realizar para poder acreditarlas, que ya es pues básicamente uno de los últimos requisitos que me faltan para... pues para poder... como... pues titularme. Pero bueno, para que se me dé la posibilidad de titularme. Y pues... básicamente pues les tengo que contar a qué me dedico y todos esos rollos porque para que puedan entender bien qué pedo con lo de que me voy a titular o... bueno no a qué me dedico sino a... o qué fue lo que estudié. Porque pues aunque hay mucha gente, la mayoría de la gente que me... que me puede... que mira este video o estos videos es porque me conocen y pues les agradezco mucho que... que se pasen por acá y pues nos podamos comunicar. Eh... el propósito por el que hago estos videos es pues... para mantener informada a las personas sobre todo lo que es... ocurre... no sé en mi vida. Porque pues... mmm... yo no vivo con mis padres. Yo vivo ya desde hace dos años... pues es que ya estoy demasiado grande pero ya vivo desde hace dos años con... pues solo. Bueno, vivía solo. Ahorita estoy viviendo con un compa en la misma casa en la que vivía anteriormente solo. Pero pues realmente es porque el cabrón se me quiso acoplar y yo no... más... le di chance la verdad. Y... pues me ayuda con los gastos y pues eso es un beneficio que... que tenemos entre los dos. Eh... la... razón por la que le di... quebrada o chance fue pues por parte de un proyecto que tenía... que... pues era como ayudarnos un pedo así... como hacer comunidad, ayudarnos... antes éramos tres... que vivíamos en esta casa pero pues... mmm... por unos sucesos pues no sé ya no pude seguirlo y me decepcioné y pues el vato o el otro ya no está aquí. Eh... el vato pues es un... pues es como un compa pero... está ahorita descontinuado de estos lares pues porque... pues por mal comportamiento digamos, si le queremos llamar así. Eh... mi proyecto pues... es parte de mi licenciatura o la licenciatura que supuestamente o la que estudié... que pues en realidad yo estudié sociología en la UABC y pues... pues ahí andamos. eh... me falta... como les digo me falta acreditar inglés... que... pues el 4% y... también me falta... pues ya no más terminar las prácticas... y... el servicio social... ambos los estoy haciendo juntos... eh... pues porque se me dio la posibilidad... eh... pero pues si ya tengo un chingo trabajando en los dos... ya más de un año yo creo que estoy trabajando... haciendo el servicio... y tengo como tres o cuatro meses... creo que cuatro o tres meses haciendo las prácticas... eh... las estoy haciendo en el colegio de la frontera norte... que es el mismo lugar en donde también trabajo... ahí... pues... en realidad no es trabajo... yo... pues soy becado... o becario... bueno es becario... pero es una beca... eh... con la cual me mantengo en este cantón donde vivo con... con mi compa... eh... esta beca pues es porque... estoy estudiante todavía... y... porque... pues... porque... porque sí... pues me dieron la beca... eh... pero para eso tengo que trabajar... pero trabajo... y a la vez que estoy trabajando... estoy aprendiendo... porque trabajo con... pues... con diferentes personas... que son investigadores... que... por ejemplo... pues yo trabajo con un historiador... y... pues nomás lo ayudo... en... cosas diversas... en lo que ocupe... desde... conseguirle material... o... bibliografías para sus investigaciones... ayudarlo... eh... ayudarlo en las presentaciones... y... igual también ahorita... estoy trabajando con... con una antropóloga... y... igual y en lo mismo... los... los apoyo en lo que... pues en lo que me pidan... en lo que ocupan... que los apoye... desde... pues escanear cosas... hasta... copiar documentos... o... ayudarlos a... a... cosas de... de... documentos... y... y... cosas burocráticas... y... pues yo los apoyo... y... pues a mí sí me agrada hacerlo... porque... pues es el... es como... te integras en... estos ámbitos... que son... pues correspondientes... a... pues a la disciplina... que estudié... y... pues es como todo... es... bueno... no como todo... porque no todo es así... pero... tienes que empezar... desde... abajo... como quien dicen... dicen... como... pues en... muchos oficios... que al final de cuentas... es también como... un tipo oficio... como... los albañiles... o los carpinteros... o... no sé... como en mi familia... que son... queseros... pues... en eso... se ocupa... a empezar... pues... ayudando... en los trabajos... más pequeños... pero... que forman parte... también... de... pues... de... estos... grandes... proyectos... o... empresas... o... investigaciones... y... pues... así... siempre tienes que empezar... ¿no?... también... te empiezas... como... para poder caminar... y eso... pues... empiezas gateando... como dicen... eh... o... es la realidad... pues... empiezas gateando... eh... igual... así... es... con... todo... lo que... tienes que hacer... ¿no?... como en el caso de... pues... de la sociología... pues... empezamos ahí... haciendo... resúmenes... o... tratando de... reflexionar... o... tripear... pues... algunas... cosas... o... teorías... o... hipótesis... o... no sé... pensamientos... o... corrientes... pues... pues... empezamos... de cosas chiquitas... y... así... si... 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 le seguimos... y queremos... y nos interesa... pues... las hacemos grandes... porque... al final de cuentas... pues... nos... te... terminamos... integrando en... en... en el ambiente... en el que... en el que... en el que... estemos inmersos... y eso... está curado... ¿por qué? porque... 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 yo... siempre... he tenido... como un pensamiento... de que... tienes... que... irte... metiendo... o... pues... así... como... desde... lo... más... chafa... no sé... en... en... todos... los ámbitos... cuando... empiezas... no sé... en... la... calle... que... es... como... los temas... que... a mí me gusta... abordar... pues... pues... tienes... que empezar... así... como... en el graffiti... empiezas... haciendo... graffitis... malos... y la gente... te dice... como... que... pues... eres un... poser... o... que... lo haces mal... y... 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 la única... forma... de poder... eh... que... digan... que... ya... eres... auténtico... o... que... eres... parte... de... todos... estos... rollos... ya... como... que... formes... parte... de... la... comunidad... de... grafiteros... o... te... reconozcan... como... un... grafitero... de verdad... sino... un... grafitero... o... amateur... o... poser... pues... es... que... te... quedes... en... ese... ambiente... y... le... sigas... dando... desde... tus... dibujos... feos... hasta... que... puedas... hacer... murales... o... no sé... algunos... terminan... estudiando... arte... o... diseño... y... lo... toman... como... o... pues... como... un... estilo... de... vida... y... más... que... estilo... de... vida... pues... esa... madre... los... termina... manteniendo... en... el... sistema... neoliberal... que... es... en el que estamos... y que... pues... que... es... de competencia... y... la única... forma... pues... de... estar... en... eh... en... el... sistema... o... formar... parte... o... poder... sobresalir... o... pues... todos... esos... términos... que a... muchas... personas... no... les... gusta... pero... que... son... cosas... que... se... aplican... en... la... realidad... como... pues... las... competencias... o... el... estar... compitiendo... siempre... estamos... compitiendo... en... todo... desde... la... la... beca... que... me... llega... a... mantener... hasta... pues... no sé... pues... todo... cuando... competimos... cuando... estamos... en... una... carrera... eh... o... licenciatura... o... ingeniería... estamos... compitiendo... contra... un... chingo... de... raza... aunque... no... lo... queramos... ver... así... no... digamos... que... cada... quien... está... desarrollando... sus... habilidades... pero... pues... en... realidad... estás... compitiendo... porque... para... para... poder... ver... tus... habilidades... estás... observando... la... de... los... otros... y... dices... como... el... bien... o... mal... de... estas... actividades... eh... y... pues... es... parte... de... lo... que es... una... competencia... eh... competencia... hablando... pues... en... este... rollo... de... de... competir... no... en... el... término... pedagógico... pedagógico... que... ya... pues... tiene... mucha... relación... pero... se... está... refiriendo... a... algunas... habilidades... que... que... que puedas... desarrollar... y... que te ayuden... a estar... inmerso... o... desarrollándote... pues... en este... rollo... ¿no? en la sociedad... para que... a final de cuentas... pues... estamos... no... no... no obligados... pero... pero... pues... no nos queda de otra... la única... forma... es... pues... hallar tu... sentido... dentro de... este... rollo... y... pues... desarrollarte... y... es así como... empiezas... ¿no? de abajo... como lo decía con los grafiteros... que terminan siendo diseñadores... o muralistas... o... no sé... algunos... terminan en... 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 diseñando ropa... o... logotipos... no sé... lo que sea que lleguen a ser... pero empiezan... pues... de chiquito... igual... aquí... en este... rollo... del... becariato... de... estar de becario... pues... pues... empiezas de pequeño... ¿no? a mí sí me gustaría... algún día... llegar a ser... pues... investigador... porque... pues... me gusta la investigación social... sociológica... y... pues... no sé... yo lo miro como un poco... como... el sueño de ser... futbolista... pero pues... a mí nunca me gustó el fútbol... pues... a mí siempre me gustaron otras cosas... y una de las otras cosas... pues... es andar ahí como que... trepiendo cosas diferentes... o que me llamen la atención... y... pues... acá como que... pues... ser un sabio hondo... realmente... de las cosas... que... me gustan... solamente de las cosas... que me gustan... hay un chingo de cosas... que no me gustan... que... pues... no sé... nada... y... no... no estoy como... no... no me... pues... no... no me... perjudica... tanto... en mi entorno... o... pues... el no saber ciertas cosas... porque ya cuando necesito saberlas... pues... ya me pongo a investigarlas... y ya forman parte de lo que... de lo que me interesa... en dado caso... si me interesa saber... o no desconocer algo... pues... simplemente lo... lo estudio... y... lo investigo... y ya pues... pues... ya sé un poquito más... ¿no? y... es lo que me gusta... ¿no? saber cosas... eh... que no me anden tanto ahí... verbiando... o engañando... como dicen... verbiando... o... choreando... pues... con... 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 X... cosa... ¿no? eh... y... pues... lo... 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 lo veo... como un poco... como... en el rollo... el fútbol... ¿no? si no te gusta... que te metan goles... o... no sé... te hagan jugadas... pues... te pones a entrenar bien cabrón... y... 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 sobresales... y... hay un montón de morros... que... yo recuerdo... y que... hasta la fecha... y... se me hace como raro... porque... pues... no sé... ya tenía mucho que no lo perceba... pero... esta semana... me tocó ver algo... un video... ahí... creo que de Badaboom... creo... no estoy seguro... pero un video de un morro futbolista... y... se me olvidaba... que habían personas... que soñaban... con ser futbolistas... eh... yo sueño... con ser investigador... hay quien sueña... con ser futbolista... y... pues... los morros que sueñan... con ser... con ser futbolistas... pues... entrenan bien cabrón... o... pues... entrenan lo que piensen... que tengan que entrenar... ¿no? lo que consideren... pero... pues... yo... me entreno... yo... me entreno... de esta manera... y... por eso es que... pues... que... ando ausente... porque... pues... en realidad... ando entrenando... y... este formato de... video... pues... pues... no lo sé... solamente... es como... por si... igual... si no pega... en... la investigación... pues... aquí está mi derrota... plasmada... o... está... lo que... lo que esté... ¿no? y... que... me... vea... o... que vea esto... lo... o... quien lo quiera ver... también... es porque... una de las razones... por las que... grabo... es porque... pues... se me hace bien... chafa... como... Instagram... o... Facebook... la dinámica... que... hay en la actualidad... aunque... bien... yo utilizo... esas... plataformas... para dar a conocer... estos videos... por eso... es que no salen... de una comunidad... muy cerrada... que son... pues... básicamente... mis... mis... contactos... de... pues... más que nada... de Facebook... uno que otro... de Instagram... pero... creo que los de Instagram... son... casi los mismos... que los de Facebook... hay... unos cuantos... que no son los mismos... pero... bueno... eh... ya me cansé... un poco... de hablar... porque... es... muy gracioso... solo... lo empecé... como... grabando... como... prueba... de ahorita... pero... creo... que ya... va a quedarse... así... eh... lo que decía... es que no me gusta... mucho... la dinámica... que hay... ahorita... que es... nada... más... pues... poner memes... digo... lo disfruto... también... pero... yo recuerdo... como... en... épocas... MySpace... o... a principios... en Facebook... que eran... como... dinámicas... un poquito... similares... eh... nos expresábamos... y expresábamos... como... las cosas... que... nos gustaban... o... expresábamos... pues... no sé... cuando... andábamos... dolidos... no sé... y ustedes... recordarán... un chingo... los de... MySpace... las... cosas... que... posteábamos... que... pues... era... como... estarnos... exponiendo... al mundo... porque era... una plataforma... que nos daba... como... pues... era... la primera... que... 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 bueno... para mí... fue... la primera... que estuvo... aquí... en México... que... que... yo conocí... en México... y... y... bueno... aquí... en Tijuana... y... pues... era... así... como... tú... tú... te presentas... al mundo... y tú... pones... tus... cosas... y... pues... la gente... ahí... te sigue... y... se les gusta... pues... eh... bien... ahí... andan... contigo... ¿no? en el montón... sí... la necesidad... de salir... de casa... que eso... es... un... beneficio... es... como... pues... pues... como... pues... como... los inicios... de... de... de la Matrix... ¿no? porque... pues... es... una identidad... que te das... como... si estuvieras... no sé... conectado a... 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 una computadora... y... esa computadora... hace como... un... una realidad... acá... dentro de otro mundo... eh... que es el... internet... y... pues... me gustaba... esa dinámica... la dinámica... no sé... de compartir... cosas... que todo era... gratis... que podías... no sé... expresar... mucha libertad... y... pues... era... lo que era... normal... ahí... dentro de... esas... plataformas... o... de... esa... plataforma... de... esas... plataformas... en... la actualidad... pues... eh... Facebook... es... muy... aburrido... es... compartir... memes... y... es... compartir... videos... que... pues... también... son... aburridos... son... como... con... 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 la idea... de... viralizarse... que... también... está... curada... porque... pues... te muestra... lo que... es... la realidad... ahorita... pues... pues... lo que les interesa... a las personas... digamos... eh... lo que les interesa... y lo que les aflige... y... pues... a veces... te das cuenta... que son... cada... pendejada... y... te da... agüita... ¿no? que... que... que la gente... esté pensando... así... pero... también... está... como... chafa... que... ahora... ahí... creyéndote... superior... porque... puedes... apreciar... las cosas... de diferente... manera... eh... somos... diferentes... y... y... eso... está... curada... eso... es... la libertad... que me gusta... que se exprese... aquí... en... estos medios... eh... ahorita... pues... YouTube... algunas personas... pensamos... que... está... muriendo... pero... porque... la están... tomando... algunas... empresas... pero... la única... forma... de liberarla... es... esta... utilizarla... como... Facebook... o... como... Myspace... anteriormente... aunque... exista... mucha... censura... pero... pues... tú... creas... tu... propio... contenido... y... no te van a hacer... pues... nada... no... no... no te van a tumbar... tu video... si... pones... tu... música... o... si... pones... tu... 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 persona... ahí... narrando... algo... eh... pues... no sé... he oído... que... van a hacer... un pedo... de... lo de las marcas... que... ya no puedes... meter... marcas... en algunos... lugares... he oído... no... 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 me he informado... tanto... porque... pues... como... les digo... ando metido en otras cosas... y... pues... eso... es... como... que... no... prioridad... ahorita... pero... es... interesante... y... en algún... momento... pues... lo... lo... lo llegaré a abordar... tal vez... eh... pero... pues... por... ahorita... podemos... ver eso... de que... si... subes... una... un... un video... con... una... canción... de... que... no es... tuya... que... es... de alguien... más... pues... que... que... tiene... derechos... de autor... pues... te... van a tumbar... el... video... ¿no? pues... haz... tu... música... y... mete... tu... música... tus... videos... y... y... no te... la... van a hacer... de... pedo... habla... habla... de tus... temas... y... no... te... le van a hacer... de... pedo... ¿no? al menos... que... estés... bien... torcido... pero... pues... ya... ahí... te... das... cuenta... que... 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 socialmente... eh... lo... tuyo... no... es... muy... aceptado... y... que... te... pueden... meter... problemas... no... sé... si... andas... de... racista... por... ejemplo... o... andas... haciendo... comentarios... ahí... no... sé... xenófobos... o... pues... dependiendo... ¿no? ¿qué... tal... y... si... te... estás... ahí... pasando... el... lanza... con... rollos... sexuales... y... no sé... pederastía... o... temas... acá... que están... bien... 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 obscuros... bien... mal... pedo... pero... pues... si... eso... es... lo que tienes... en la... mente... es... lo que tienes... que expresar... pues... expresalo... ¿no? pero... ya... habrá... un... aparato... que... 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 te... censure... que... te... cierre... y... es... que te... está... diciendo... que... pues... que... eso... no... va... ¿no? y pues ahorita me siento chafa con una pose acá como de intelectual y con libros atrás pero pues es que es una realidad de que te ocupo esos libros y la pose pues ya se me pegó malamente pero sigo queriendo abordar cosas de barrio por ejemplo no quiero dejar mis temas de interés porque pues definen de donde vengo y las cosas que me afligen igual que los memes es decir somos un meme de nuestra realidad por eso hay gente tan chistosa y hay gente tan tan mal pedo que expresa cosas medias negativas y pues creo que sería todo era una prueba y creo que que se va a quedar y pues un saludo a un chingo de raza a la raza que está aquí pues viéndome que no es mucha pero somos buena onda y por eso es que andamos aquí y pues no sé hagan videos y súbanlos pues está curada y pues el que nada debe nada temen así como dicen ese dicho quemado pero pues si no te hay rollos perturbadores pues no te van a quitar no te van a hacer ningún rollo si no andas de piratón pues o sea de pirata pues no va a haber bronca y pues así queda tengo una cortada es lo que me estaba tocando pero arre pues hoy nos guachamos los guachamos y